¿Qué es lo que se ha rodeado de naturaleza? Algunas de las plantas que mantenemos en nuestros jardines son tan mortales que tan solo 10 o 15 hojas son tan tóxicas que podrían matar a un caballo. ¿Qué es lo que se ha rodeado de naturaleza? Las plantas ni siquiera se pueden dar en el mismo lugar por el frío o por la altura o por la desecación. Cuando hacemos búsquedas en internet encontramos de que dice las 10 plantas más mortales para las mascotas, pero en el Reino Unido, no en Guatemala. Y nos saca resultados como el tabaco. Y seamos realistas, ¿quién tiene una planta de tabaco en su casa? Entonces, la razón de haber hecho este video es demostrar que existen plantas que nosotros mantenemos comúnmente en Guatemala, en nuestros jardines, que son realmente peligrosas para los animales. La primera de las plantas tóxicas son las azaleas. Las azaleas poseen la toxina grayantoxina. Es tóxica para perros, gatos y caballos. El consumo de esta planta produce generalmente vómitos, con excepción de los caballos, porque esa especie no puede vomitar. Además de los vómitos, también se produce diarrea, debilidad, fallo cardíaco y si ingirieron gran cantidad, puede ser posible incluso que se presente la muerte. Afortunadamente, a pesar de que las azaleas son de las plantas de jardín más comunes, es extremadamente raro encontrar intoxicaciones en perros y en gatos, quienes parecen no estar interesados en lo más mínimo en esta planta. La segunda planta son los lirios. Los lirios producen fallo renal en gatos y todas las partes de la planta son tóxicas, incluyendo el polen de las flores. O sea que no es necesario tener el lirio en la casa sembrado, sino que únicamente con llevar las flores es posible que produzca una intoxicación en el gato debido a los hábitos del gato, quienes constantemente se están limpiando y acicalando y de esa forma pueden ingresar el polen a su sistema. Esta es una planta extremadamente peligrosa para los gatos y no se recomienda tenerla en el jardín ni tampoco comprar flores de lirio si uno está interesado en tener sanos a sus gatos. La tercera especie de planta tóxica en el jardín son las icas. Las icas aparentan ser palmeras, pero no lo son. Son plantas que son extremadamente venenosas y una sola semilla podría ser suficiente para matar a una mascota. Hay dos especies de plantas venenosas en esta familia, las icas y las zamias. La zamias es la que estamos observando en esta imagen y también es una planta extremadamente venenosa y peligrosa para las mascotas. Los síntomas del envenenamiento con zicas y zamias son hepatotóxicos y si el animal sobrevive puede incluso desarrollar cirrosis hepática. La cuarta especie tóxica se conoce como mañana, tarde y noche. Son plantas del género Brunfelsia, arbustos que pueden dar flores de tres colores en una misma mata. Estas poseen una toxina que se llama Brunfelsa mirina, la cual tiene efectos negativos sobre el sistema nervioso. Es tóxica para perros, caballos y también lo es para los gatos. Los síntomas que se presentan generalmente son tremores, convulsiones, los cuales pueden tardar varios días. Puede también haber diarrea, vómitos, hipersalivación, letargia, incoordinación y tos. Los síntomas neurológicos pueden ser tan severos que incluso se puede confundir con una intoxicación por estricnina. Número 5. Las adelfas o oleander. Estas posiblemente son de todas estas plantas las más tóxicas. Contienen glicócidos cardíacos, oleandrina y nerine y solamente 10 a 20 hojas secas son suficientes para matar a un caballo. Los síntomas son principalmente digestivos al principio, pero luego se produce depresión y progresivamente los síntomas empeoran y se vuelven síntomas cardíacos. Quiero agregar que estas 5 especies de plantas peligrosas, todas las tengo en mi casa y que mis perros jamás han mostrado el más mínimo interés en ellas y jamás se han intoxicado. Lo único que recomiendo es quitar los lirios o no comprar flores de lirio si se tienen gatos en casa. Gracias por ver el video.